un nuevo vídeo del canal esta vez les traigo la continuación de Far Cry 3 si continuamos con el siguiente capítulo que sería el pueblo de Toaston continuamos bien ok tenemos que presentarnos la entrada del complejo ok vamos a hacerlo de manera lenta pero segura ok vamos ok 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 ¡Gracias! ¿Cómo va la misión de matar a Hoyt? Soy más fuerte que nunca. Dile al Vitra que va a ser todo bien. No te preocupes. Estoy siempre al lado de Vitra. Bien. Veamos la manera de ingresar a este complejo. Ok. Estamos listos. Esto es Frank Lightless. Ah. Gracias, Sam. Échate, Vitig. Tú, siéntate. ¿Dónde está esa lista de traidores y tus fotos? Aquí. Buen trabajo, chico. Toma. Vamos a celebrarlo con un coño. Ha sido todo un espectáculo. Lo siento, no fumo. Te preocupa el cáncer. Eso es una gilipolle. El cáncer no será lo que te mate. Ah. Veo que quieres formar parte de mi círculo Foster. Pero verás. Sé de qué va la gente. Eres muy inquieto. Vas de trabajo en trabajo sin comprometerte. Nunca me he sentido realizado. Ah. Bueno. ¿Sabes el secreto, Mario? ¿Que los empleados sean felices? El mío. El pie. Bueno. Mis actiones? Cocinar. Pintar. El cine. El MDMA. Y las tuyas. Me gusta bajar. Ah. A mi también. Pero yo solo cazo piezas grandes. ¿Por dejar a los mercados de esclavos del río? Hong Kong, Nueva York. Esta es una empresa global. La globalización es el futuro. Conseguir cosas que vienen de muy lejos. Mira la industria americana. Pon en un 2-3, en unas lentillas, para que cuando vaya a ponérmelas en los ojos, pueda saber si están al revés. ¿Por qué 1-2-3, y no ABC? Así las pueden exportar a todo el mundo, directamente para mí. ¿Y qué pasa cuando las llevo puestas? Que no, ¿ves los números? No es alucinante. Es el progreso en acción. Es la civilización. Pero claro, hay gente que no lo pilla. ¿Es ese barco de ahí? Lo tengo secuestrado, con toda la gente que va a bordo. Pero el cliente, no quiere negociar fuera de las fronteras de su país. Prefiero las grabaciones europeas. Los metales de las orquestas americanas, son demasiado rimbombados. Mierda. ¿Qué es eso? Eso es lo que pasa, Foster. Justo eso. Malo que mis esclavos vengan de todo el mundo. Es igual que con las lentillas. Mi producto es universal. Ahora, quiero que hagas una cosa por mí. Tengo a un prisionero a llevar. Quiero que averigües quién es. Y ante quién responde. Bueno, dale una paliza hasta que no se te inventa. Bien, ahora tengo que ganarme la confianza de este pendejo. Y vamos a hacerlo entonces. ¡Qué pendejo! ¿Qué pasa? ¿San, dónde estás? Esta isla es prácticamente mía. Nadie va a detenerme. ¡Soy el fin del pacto! ¿De dónde vas a cajón? No, no. No hay gente piloto en el día que viene. Te digo, ya sabes que tu hermano siempre está con sus cosas. ¿No? ¡Sí, sí! No hay cosas para ti. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Por aquí? ¿Cómo acaba esto? Hazlo. Y hoy se fiará de ti. Créete en tus propias mentiras. Y recuerda... Sonreír. Ante las cámaras. Créete en tus propias mentiras. ¿Tú debes ser presionario? Hay que interrogar. Joder. Raíle. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Dime tu nombre. Raíle, bros. No. ¿Quién te trajo a esta isla? Mi hermano. ¿Y ahora dónde estás? ¿Dónde? No lo sé. ¿Cree que estás muerto? ¿Por aquí trabajas? Aquí pregunto yo. ¿Dónde se ha llevado a sus cuatro amigos? Joder, no lo sé. Yo solo quiero salir de aquí. La cámara estará en un bucle de 38 segundos. Raíle. Jason. ¿Estás vivo? ¿Pero qué coño? ¿Estás con ellos? No, te sacaré de aquí. Vale. Bueno. ¿Dónde está Grant? No está aquí. Pero yo sé. Seis segundos. Vale, nos largamos. Ya. Raíle. Para eso, mejor pégate un tiro tú mismo. Tenemos que engañar. Y matar a Raíle. Distraeremos a los guardias y Raíle huye. No hay. Nunca saldrá a Facebook de aquí. Vale, apenas puedo moverme. Nueve segundos. Hazle daño. Hoy sospechará. ¿Qué? Cinco segundos. Mira, todos no puedo soportarlo. Pero oye, prométeme que volverás a buscarme, ¿vale? Mierda. 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 ahhhh ahhh 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 No, este sigue ¡Que ni he cometido! Carajo Yo también necesito un trago Hablaremos de negocios, cuando quieras, estoy a tu disposición Bien, genial, me encargaré de que Sam te avise Cacho de Poker Ok, buenísimo Lo quiero, muerto, tengo un plan Primero desactivaremos las comunicaciones de Hoyt Y volaremos el almacén de combustible Tras confundir a su gestapo Lo mataremos en la partida de Poker Y salvaremos a Rayleigh ¿Das escucha? Sí, perfecto Ya, ven al almacén cuando hayas cortado las comunicaciones Así, sus hombres estarán sordos y siglos, ¿ya? Ok, esto se va a poner buenísimo Esto se va a poner buenísimo, chicos Todo tiene una moraleja, si sabes encontrarla Correcto Ok, píntalo de negro Tengo que ir al centro de comunicaciones Ok, habilidades ganadas Ahora, yo necesito un vehículo A esta velocidad no me voy a llegar nunca Pero no me voy a dar Pero no me voy a dar ¡Gracias! Mierda Vamos a hacer un viaje rápido Esto queda más cerca Del lugar donde tenemos que llegar Esto es Far Cry 3 De la mano de Paraguayito Gain TV Estoy más cerca Vale, hora de cortar los teléfonos de Holt Hola, Sam Para interrumpir las comunicaciones entre los corsarios Debes volar la antena del satélite Cruza el búnker para llegar a los puntales de soporte Ni lo intentes con las acohetes La antena lo aguantará Hace falta colocar T4 en los puntales Y T4 para esa gran puerta metálica de la entrada del búnker Esto debe de ser una zona restringida Nadie me espera aquí Así que no creo que este uniforme sirva de nada No creo que es un poquito Que es un poco más que es muy frustrante No creo que es muy fácil Aquí estoy en el momento Casiman te va a poner ¡Vamos! 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 Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejar esta parte. Luego continuaremos este capítulo. Si, si te gustó el video por favor dale like y suscríbete a mi canal. Hasta luego. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta vez les traigo la continuación de Far Cry 3. Si, continuamos con el siguiente capítulo que sería el pueblo de Turston. ¡Vamos! ¡Vamos!